Bueno amigos después de la casi hora y media de sueño viendo el partido de la Juventus pues creo que toca hablar de lo que posiblemente se venga en Champions y los posibles rivales en octavos ya que ahora sí llega la hora de la verdad, ahora sí vienen los partidos importantes y ahora sí dormirse, relajarse puede costar una eliminación y sobre todo en esta ocasión para el Real Madrid que tiene grandes probabilidades de verse frente a tres grandes como lo son el Bayern Múnich, el Liverpool y la Juventus aunque bueno estás hablando de nombres sin embargo cuando pones por ahí el nombre de Liverpool es el rival que nadie se quiere enfrentar seamos realistas nadie se quiere enfrentar a Liverpool y mucho menos el Real Madrid la salvación de todos es que también podría enfrentarse al Manchester City que yo no lo considero tanto y voy a explicarlo ahora mismo ya que muchos ven también como rival al Leipzig pero realmente he hecho esta simulación en esta página que les dejaré un link en la descripción por si ustedes también quieren hacer su propia simulación pero es que el Leipzig es el equipo que puede jugar contra más rivales de los equipos que pasaron primeros de grupo el Leipzig es el que tiene más opciones de enfrentarse a más rivales si se fijan también me van a decir pues también el Bayern Múnich pero la diferencia está en que el Bayern Múnich comparte grupo con el Tottenham y el Tottenham no se enfrentaría a rivales ingleses entonces por así decirlo las posibilidades de que el Bayern le toque al Real Madrid son más altas mientras el Leipzig pues se reparte entre más rivales traté de realizar esta simulación varias veces para ver si se repetían algunos números ya que es evidente que gracias al condicionamiento de que no te puede tocar un equipo de tu mismo país y de tu mismo grupo pues se puede deducir cuáles serían los rivales entonces se puede producir una constante sobre todo por los rivales que no se puede enfrentar también tu rival de tu propio grupo como ustedes podrán observar y si también ustedes lo hacen les aseguro que la mayoría de los partidos en estas simulaciones que le van a tocar al Real Madrid son Liverpool o Bayern Múnich al menos yo no estaba parando de simularlo y en ese momento decidí empezar a tomar capturas de pantalla porque me salía casi siempre contra el Liverpool o el Bayern Múnich perdón debo de hacer un inciso aquí porque hay que recordar también que al Manchester City en la vida real y en las últimas Champions siempre le tocan los rivales más cómodos o de los más cómodos bueno ok no se crean eso no tiene nada que ver eso espero pero pues si ustedes pueden observar en las simulaciones creo que también lo más probable es que al Real Madrid le pueda tocar más la Juventus que el Leipzig porque otro de los factores importantes es en qué momento sale el Real Madrid si es de los últimos equipos en salir sus opciones se pueden ver limitadas y es ahí donde yo les digo o sea si el Leipzig tiene más posibilidad de salirle a más equipos pero si el Madrid es el último equipo en salir en el bombo es muy difícil yo en lo personal no quisiera ver a Cristiano Ronaldo y a la Juventus enfrentarse contra el Real Madrid de hecho menos en estos momentos pero tampoco quiero al Real Madrid contra el Liverpool así que lo más probable es que lo más conveniente sea que toque el Bayern Múnich pensándolo bien no es un rival fácil por el nombre que tiene pero no lo están pasando muy bien entonces podría ser una buena opción que le tocara el Bayern Múnich considerando que es uno de los equipos con más posibilidades de que le toque aunque yo en lo personal siendo madridista estaría empezando a asimilar que es muy probable que toque tanto el Liverpool como también la Juventus aunque es más probable el Liverpool y que vaya a ser un partido bastante bastante complicado por lo tanto amigos creo que hay que prepararnos para eso cambiando de equipo hacia la Juventus por alguna razón también en las constantes simulaciones que estaba haciendo a la Juventus le tocaba el Tottenham y es también a lo que me refería antes de que sucediera todo esto yo decía que no quería que el Liverpool pasara como segundo porque sabía que era muy probable que le pudiese tocar un equipo inglés a la Juventus y esto hubiese sido más probable si hubiese clasificado el Inter por fortuna creo que lo peor que le podría tocar a la Juventus es enfrentarse al Real Madrid y podría ser la oportunidad de esa venganza de Cristiano Ronaldo contra el presidente del Real Madrid sin embargo ya lo he dicho no me gustaría tanto que se diera ese partido si se da va a ser un partido algo doloroso pero Florentino tiene que sufrir amigos Florentino tiene que sufrir y va a sufrir si eso sucede entonces por eso no quiero que la Juventus se enfrente al Real Madrid sé que como están jugando y con Sarri va a ser muy difícil que ganen al Real Madrid porque el Real Madrid no está jugando mal pero lo siento mucho amigos aunque tranquilos como les digo no creo que se vayan a enfrentar el Real Madrid y la Juventus es probable es probable inclusive que le pueda tocar el Leipzig porque está dentro de las posibilidades así que tampoco crean demasiado en lo que le estoy diciendo porque puede tocar la peor de las posibilidades puede tocar ese día y para finalizar con esto ya ni que decir del Barcelona porque puede ser que le toque el Olympique de Lyon otra vez o puede ser que le toque algún equipo de Premier o Italiano la verdad es que el Barcelona va a tener unos octavos bastante accesibles por no decir regalados como regularmente sucede ya que me salía muchísimo que le tocaría el Napoli pero ya no está Ancelotti así que para mí ha perdido el estatus de poder ser el equipo revelación en esta Champions me hubiese gustado mucho ver un Napoli contra el Barcelona con Ancelotti pero pues bueno Gattuso, Gattuso quien sabe ojalá y Gattuso pueda darnos la sorpresa y eliminar al Barcelona o que se confíen y en la vuelta una remontada con Gattuso y tenemos aquí al dios Gattuso amigos porque es muy probable que le pueda tocar el Napoli al Barcelona e inclusive por qué no que le toque el Chelsea de Lampard y tener de nuevo dios a Mason Mount o a Pulisic no lo sé aunque también está ahí el Tottenham de Mourinho de todas formas yo pienso que el Barcelona es mejor que cualquiera de estos equipos podrían ganarles fácilmente pero ya sabemos que esto es la Champions y a pesar de que el Barcelona pueda ganar fácilmente los partidos ya sabemos cómo terminan las cosas entonces amigos si a mí me dicen qué equipos creo que va a tocar pienso y estoy casi completamente seguro que unos octavos van a ser Liverpool, Real Madrid, va a tocar Juventus, Tottenham y Barcelona, Napoli solamente es preparar nuestra mente para que al Madrid le toque Liverpool y es que de hecho si el Madrid le gana a Liverpool creo que pueden ganar la Champions pero pues para dejar dudas vamos a hacer un nuevo sorteo a ver si se cumplen los anteriores pero voy a hacer un nuevo sorteo y vamos a ver si en este le atinamos a lo que va a salir el próximo viernes aquí está la página como ustedes pueden ver es muy sencilla aquí está la Champions, los equipos vamos a empezar con uno al azar y nos sale el Atalanta sus opciones aquí salen son seis equipos si toca el Leipzig ustedes pueden ver lo fácil que puede ser ya descartar el Leipzig entonces pues vamos a ver Valencia, Atalanta, Valencia tenemos otro aquí el Napoli le puede tocar el Barcelona, Leipzig, Manchester City, Bayern Múnich el PSG entonces pues el Barcelona es el cuarto vamos a ver le toca el Leipzig al Napoli así de fácil puede tocarle el Leipzig a cualquier equipo y quedar descartado si no salen primero o sea lo primordial aquí es que salga primero tal vez el Real Madrid para que le pueda tocar el Leipzig porque el Leipzig se puede ir rápido amigos se puede ir rápido toca el Tottenham lo más probable es que como ustedes pueden ver es Barcelona, Juventus y París ojalá sea, vamos a poner segundo para ver si toca Juventus y le toca al Barcelona el Tottenham esto va contrario a lo que yo decía pero vamos a ver si sucede esto después escogemos al Lyon y le toca el Bayern Múnich como ustedes pueden ver para el Madrid los que quedan amigos y toca Real Madrid exactamente al Real Madrid le toca el Liverpool una vez más y lamentablemente sucede esto Atlético, Manchester City, París ojalá le tocara el Manchester City Manchester City ojalá esto suceda ojalá le toque que los eliminen rápido ojalá maldito pelón y por último Chelsea contra Juventus ah no Chelsea contra el París y el Borussia Dortmund contra la Juventus así quedaría todo esto amigos ojalá así pueda quedar el resultado pero es lo que les digo es muy probable que al Real Madrid le toque el Liverpool le pueden tocar otros equipos pero puede ser muy probable que le toque el Liverpool de hecho haría otro rápido es que vamos a ver uno rápido Atalanta, Bayern Atlético, Manchester City tocó de nuevo Atlético, Manchester City Lyon, Liverpool no puede ser ya ahí se salva el Madrid Tottenham, Leipzig Real Madrid, Juventus no puede ser Cristiano Ronaldo a destruir es que es lo más probable los tres más probables para el Madrid son Juventus Liverpool y Bayern Múnich París, Chelsea y Napoli, Barcelona Dortmund, Valencia pues bueno amigos esto ha sido todo vamos a ver qué sucede el viernes ustedes pongan aquí abajo qué equipos creen que le vayan a tocar a su equipo favorito o a estos mismos equipos que yo les he mencionado en este video esperemos que todo salga bien y que se den grandes partidos sin importar se tiene que ganarle al rival que sea si se quiere ganar la Champions así que pues ustedes pongan en los comentarios qué opinan les dejaré el link de la página en la descripción recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video si